Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completa Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completa Este party empieza wea, duela como bella frontera, te pichea y se voltea, llámala y desnúdala Este party empieza wea, duela como bella frontera, te pichea y se voltea Llámala y desnúdala Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completa Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completa Nos vendamos tiempo mami, desnúdate, perréame, bailoteame No vendamos tiempo mami, desnúdate, perréame, bailoteame Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completa Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completa Si te cojo en la disco bailando sola, te me pego y que se roba Si te pego en vuelta bailando sola, te me pego y que se roba Algaré, algaré, te juéllense los majones, mujeres Dírenlo cuántos pa' los zafatones que por ahí viene tu jefe No echaste el pal de polvo brones En este party no queremos a ti, que no, no Vente ese party de los carejones, la casa llena pa' los fogones Mi chico es maleante y tirador Si te cojo en la disco bailando sola, te me pego y que se roba Si te pego en vuelta bailando sola, te me pego y que se roba ¡Ey yo! Esta noche nos vamos a misional, ¡Alessi! ¡Vamos allá consul! ¿Qué pasó? Yo no bromeo, yo no creo en rodeo, yo le tiro y lo corrí y las campeo No fronteo, ligero envideo, se cuestiona el rebuleo en un torreo Yo le zumbo con acá, full of mimi, en la cintura cargo en analmente Nunca echó pa' atrás pa' pa' volverle, bajando de misiones Dicenme baby, hace que brego es el que se brega sin titubeo La calle me llama y a nada le cojo miedo Siempre te dije mami que contigo soy a fuego Aunque esto está real y como quiera me la juego Yo le tiro, yo no vacío Si me cogen virao' le tiro Si me cogen horita' le tiro Yo no vacío, yo no sé, le tiro Yo no vacío, yo no vacío, yo no vacío